Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sibila de Borgonia. Ella fue una princesa que se acabará convirtiendo en reina consorte de Sicilia, siendo casada con un rey viudo que añoraría demasiado a su primera esposa y que necesitaba con urgencia más herederos varones. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Sibila de la Casa Borgonia nació en el año 1126, posiblemente en el Ducado de Borgonia, actualmente en Francia. Fue hija del Duque Hugo II de Borgonia, apodado el Pacífico y de la esposa de este, Felicia Matilda de Mallén, también conocida como Matilde de Turena. El matrimonio tuvo doce hijos en común, siendo Sibila la novena de sus vástagos. La niña nació dentro de una destacada familia. Ella era nieta por vía paterna del Duque Eudes I de Borgonia, apodado el Rojo, quien ganó cierta fama por luchar contra los musulmanes en la península ibérica como aliado de rey Alfonso VI de León, apodado El Bravo, y por su participación en la defensa de la ciudad de Toledo, aunque también sería conocido por la fama que tenía de ser un hombre cruel y violento, además de ladrón. La familia paterna de Sibila estaría muy ligada a la corona de León. Su tío abuelo, Enrique de Borgonia, se casó con una de las hijas de dicho monarca leonés, la infanta Teresa de León. Convirtiéndose así ambos en condes de Portugal y en los padres del primer monarca luso, el rey Alfonso I de Portugal. Ante la buena relación que existía entre la familia ducal de Borgonia y la corona leonesa, Sibila fue elegida para ser la segunda esposa de rey Roger II de Sicilia. Este había enviudado de su primera esposa, la reina Elvira de León, que era otra de las hijas de rey Alfonso VI de León. Y pese haber tenido siete hijos con su primera esposa, casi todos sus hijos varones murieron durante la infancia, quedándole tan solo con vida un hijo, el príncipe Guillermo, el futuro Guillermo I de Sicilia. Así que ante esta situación, el rey siciliano decidió casarse de nuevo para tener más hijos varones y poder asegurar la sucesión del trono siciliano. A principios del año 1149, se cebo la agua de entre Sibila y el rey Roger II de Sicilia. Para entonces, ella tenía 23 años de edad en el momento La Unión, y él 54. Aquel casamiento sería un tanto frío y fue celebrado con la única intención de concebir más hijos varones. Se sabe que Roger II no tenía intención alguna de casarse, algo que se puede apreciar con las fechas, debido a que pasó 12 años como viudo, y tan solo la muerte de su hijo mayor, el príncipe Roger, en el año 1148, le empujó a contraer este segundo casamiento. El monarca aún añoraba mucho la presencia de su segunda esposa, recordando continuamente a su amada Elvira. Ambos cónyuges habían estado muy enamorados y formando un matrimonio muy unido, siendo para él muy dolorosa la muerte de su primera esposa. Sibila se quedó embarazada a los pocos días de cerrarse su boda, una noticia que sería muy feliz tanto para los reyes de Sicilia como para la casa Borgoña, debido a que la nueva reina consorte estaba cumpliendo a la perfección con su papel como consorte, y con la misión de darle hijos de manera urgente a su esposo. Pero por desgracia, la reina se acabaría poniendo de parto unos meses antes de lo esperado, alumbrando el 29 de agosto de 1149 a un niño prematuro que se llamó Enrique. Aquel niño sería descrito como demasiado pequeño y débil, pero para sorpresa de todos, el príncipe logró sobrevivir al parto y vivió por algunos años, falleciendo posteriormente durante la infancia. Pocos meses después de haber experimentado este parto prematuro, Sibila se volvió a quedar embarazada, algo que sería de nuevo una gran noticia para todos. En esta segunda ocasión, la gestación se desarrolló sin problemas, pero cuando llegó el día del alumbramiento, aquel parto acabaría siendo demasiado largo y complicado, alumbrando el 16 de septiembre de 1150 a un hijo muerto. Según las crónicas de la época, Sibila no pudo resistir aquel costoso parto y acabaría falleciendo pocas horas después de haber alumbrado a su segundo hijo, muriendo como tan solo tenía 24 años de edad. Otra versión sugiere de que la reina logró vivir por un año más, pero que su cuerpo nunca se llegó a recuperar del todo de aquel complicado parto, falleciendo finalmente el 19 de septiembre de 1151, a los 25 años de edad, en la ciudad de Salerno. Poco después de producirse su fallecimiento, su marido Roger se casó en terceras nupcias con la reina Beatriz Terretel, pero de este matrimonio tan solo nació una única hija llamada Constanza, quien llegará a ser reina titular de Sicilia bajo el nombre de Constanza I. Los restos mortales de Sibila descansan en la abadía de la Santísima Trinidad de Cava de Tirreni, en Salerno, en Italia. Sibila fue una princesa más de su tiempo que fue entregada en matrimonio para cumplir una misión, en este caso la de dar hijos varones y de manera urgente a su marido, un hombre que añoraría demasiado a su primera esposa Elvira, siendo que el segundo casamiento una unión demasiado fría y solo por cuestiones políticas. Sibila logró ser un excelente consorte, cumpliendo la perfección con su nuevo papel, y pese a que logró quedarse embarazada bastante rápido de dos hijos varones, no logró que su marido lograse asegurar su descendencia masculina, naciendo de esta unión un niño prematuro que falleció durante la infancia y un hijo muerto. Como era común en aquellos tiempos, Sibila no pudo resistir las complicaciones de su último parto, aunque se duda cuando falleció exactamente, si a las pocas horas de haber alumbrado a su segundo hijo o unos meses después al no poder recuperarse de aquel costoso parto. La muerte de Sibila y la falta de más hijos varones legítimos por parte de su marido Roger provocaría ciertos cambios en el destino del reino de Sicilia, ya que este acabaría siendo un reino demasiado disputado por distintas coronas europeas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sibila de Borgonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que asilve a Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido de esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la nobleza o a la realeza que fueron casadas con viudos que no habían superado o que añoraban demasiado a sus primeras esposas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!